hola a todos bienvenidos a la misma app y bueno estamos aquí para hacer otro vídeo y en este caso toca hacer un otro unboxing vale en este caso vamos a hacerlo sobre unos recambios para para la xiaomi vacuum en este caso la que yo tengo es la vacuum la primera que salió la s1 creo que sé que se llama y me toca ya cambiarle lo que sería el filtro el rodillo y en principio creo que las pita que recoge que recoge por así decirlo la pelusilla y demás para que para que se ha aspirado por la aspiradora no es necesario pero bueno en este caso he pedido en amazon unos recambios que ha salido bastante bien de precio creo que son unos 12 euros en el cual incluye unos filtros un rodillo y varios brazos así que nada vamos a empezar con el vídeo y vemos qué es lo que trae el paquete y bien después de la introducción vamos a empezar abriendo el paquete aquí podemos ver qué es lo que trae el contenido y eso es lo que hemos pedido y viene aquí en una bolsita pequeña de plástico y desde aquí estamos viendo los accesorios no sabía que traía lo que era la cuchillita de esta ya tengo una y bueno como podemos ver aquí tenemos tenemos los los filtros en este caso me han llegado cuatro filtros que es lo que pedí porque claro esto quieras o no es de lo que más se satura entonces prefería que el contenido que me llegase fuese con el mayor número de filtros aquí tenemos las aspitas que éstas la verdad que creo que las tengo en buen estado aunque no vendría mal cambiarlas en algún momento y la verdad que la calidad no sé la veo bastante bien imagino que esto una vez que la ponga así con lo que es el vacuum ya quedará irá cogiendo su forma y lo más importante que esto sí que lo tenía ya bastante bastante saturado y demás el rodillo y se puede ver que la verdad que la calidad es bastante buena lo veo prácticamente igual al original podría decir aunque bueno mientras que recoja mientras que recoja el polvo pelos y pelusitas y todo lo demás perfecto aquí como digo voy a abrir uno y ahora de todos modos voy a enseñar cómo cómo cambiarlo y cómo tendrías que ver si realmente es necesario cambiarlo a través de la aplicación vale como yo te digo que ya en mi caso los míos están bastante mal pero bueno aquí se puede ver que la calidad no es bastante bueno voy a hacer que también esto por si no lo habíais visto es decir ya que no sé si los pelillos sí que son distintos a lo mejor como digo por el tema de uso y nada y eso es una la típica cuchilla esto si me venía a mí con el vacuum cuando lo compré que sirve por ejemplo si se enredan los pelillos aquí y demás pues trae aquí una pequeña cuchilla que vamos gracias así directamente y es más fácil de quitar así que nada después de esto vamos a pasar con el vacuum bueno antes que nada una de las cosas que os quería enseñar vale ya que no puedo hacerlo con mi teléfono principal con este es como está el estado de las escobillas los filtros y demás vale lo que tendréis que hacer por si esto no lo sabéis vale que sepa que se puede ver el porcentaje de la aplicación simplemente tendríamos que ir a seleccionar lo que seleccionar lo que sería nuestro equipo vale aquí tengo un mapa un mapita de lo que ha hecho de limpieza y le daríamos a los tres puntitos una vez aquí vale tendríamos que darle aquí a consumibles y mantenimiento vale lo voy a acercar un poco más aquí en mayo tiene el puntito en rojo como podéis ver mi vacuum está el pobre que le hacía falta ya el cambio vale en este caso te dice para cambiar lo que sería el filtro aquí el aspita vale lo que pita este y el rodillo sí que es cierto que mi rodillo tiene un 39% pero la verdad que después de tanto uso y demás está ya el pobre un poquito roto y demás por toda por toda la caña que se le ha dado así que nada yo voy a cambiar todo y deciros que en el momento que cambia y cada cada pieza simplemente si lo seleccionáis te da para resetear lo incluso te pone las horas que ha estado operativo y luego las horas que más o menos debería de durar este simplemente de aquí abajo son los sensores que esto lo podéis limpiar no podéis limpiar simplemente con una pequeña un pequeño trapito y demás cada sensor y luego simplemente darle a reiniciar vale así que nada dicho esto vamos a hacer ya el cambio bueno ya en esta parte tenemos aquí a la xiaomi vacuum 1 o s1 bueno no creo que la s1 es un modelo un modelo más avanzado que sacaron más adelante vale en mi caso tengo aquí las tres piezas nuevas que vamos a cambiar le vamos a cambiar las tres y nada esto es muy sencillo lo primero vamos a cambiar el filtro abrimos aquí lo sacamos y aquí podemos ver que el filtro está la verdad que bastante ya ha deteriorado vale tiene ya bastante uso y cuando tanto nada vamos a hacerle el cambio esto es muy sencillo simplemente hay que jalar uno de los de los dos laditos y en este caso y aquí se puede ver que ya el pobre necesita su cambio así que nada fuera por aquí y ponemos el filtro nuevo en este caso lo mismo tiene tiene aquí las pestañitas por donde se engancha y simplemente harán ahí está ya está ya está puesto ya tenemos nuestro nuevo filtro lo ponemos aquí tenemos que ver que encaje bien vamos a cerrarlo comprobar que está bien se nota se nota que está bastante nuevo en este caso sí perfecto y ahora nada ya la parte de abajo vamos a cambiar primero el rodillo vale ya que no requiere que utilicemos el destornillador en este caso y nada aquí lo he dicho el rodillo igual como podéis ver está bastante ya bastante machacado del uso que tiene incluso algunas partes perdonar que no se apuntan de la cámara incluso algunas partes están un poquito rota y lo he dicho vamos a pegarle el cambio por este nuevo como se puede ver en esta parte son son idénticos vale en la mitad blancas y todo las tiene por aquí y bueno esperemos que funcione bien yo la verdad que lo veo de bastante buena calidad así que esté fuera y ponemos el nuevo para esto lo mismo estoy en una única posición y prácticamente es dejarlo caer ya de esa forma que está puesta lo mismo cerramos la tapita y ya estaría listo y ahora ya nos queda de esa tornilla esto solo vamos a ver en cámara en cámara rápida vale el tornillo no llega a salir se queda directamente aquí metido vale y la verdad que bueno comparamos uno con otro pues si los pelillos sí que dirían que son iguales lo que pasa que son prácticamente iguales los pelillos lo que pasa que ya éste se le nota el uso y demás incluso las gomas están más están más vencidas ya directamente caen para abajo y nada pues aquí lo mismo simplemente atornillar y listo con esto ya tendríamos los recambios listos como hemos dicho y ya tocaría probar el vacuum a ver si de esa forma es más eficaz y saca por así decirlo aún más polvito y y eso así que nada cortamos por aquí y ahora vamos a reiniciar los parámetros y listo pues nada una vez que hemos cambiado los recambios simplemente vamos a darle a restaurar reseteamos el filtro te preguntará si está seguro decimos que sí y listo ya lo tenemos al cien por cien por cien y nos va indicando de nuevo las horas de uso le damos a a la hélice y lo mismo al cien por cien y por último vamos a darle a este creamos y listo al cien por cien ya lo que nos quedaría sería limpiar los sensores el cual ya los he limpiado vale lo digo por si no lo habéis hecho pues esto en verdad os lo va a pedir cada cierto tiempo así que nada limpiamos los sensores y listo y con esto ya tendríamos la vacuum al cien por cien con todos los recambios cambiados así que nada deciros que abajo en la descripción tenéis el enlace para comprar estos accesorios que yo he comprado en amazon vamos hay un montón de ellos pero la verdad que por el precio que tienen creo que merece la pena los cuatro filtros el rodillo y los y las dos élices están bastante bien como digo creo que eran unos 11 entre 12 y 13 euros trabajo la decisión la tenéis por si os interesa en el caso de que tengáis este modelo de xiaomi o incluso otra porque el que yo he comprado es compatible con varios modelos de xiaomi en la descripción en la descripción lo dejaré todo así que nada espero que os haya gustado un vídeo si es así darle un like decir que os ha parecido y suscribiros al canal así que nada nos vemos en los próximos vídeos hasta luego